Resumen semanal de Noticias de Un Paz Esta semana se incorporaron nuevos equipos al Laboratorio Universitario de Simulación Clínica. Se trata de un espacio de prácticas y experimentación que utilizan las carreras del Departamento de Ciencias de la Salud y del Deporte. Con estas incorporaciones, los y las estudiantes, como así también docentes, podrán fortalecer las actividades de investigación y docencia. Esta semana se desarrolló en Noticias de Un Paz una charla sobre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Herramientas para la Gestión de Comunidades Digitales a cargo de Diego Danino, Community Manager para Latinoamérica en Google. Entre otras cosas, abordó cuestiones relacionadas con la plataforma Google Crowdsource desarrollada para la mejora continua de los algoritmos utilizados en diferentes servicios con la colaboración de usuarios voluntarios. Se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el libro publicado por Edun Paz, La Constitución Maldita. El rector Federico Tea ofreció una charla en la sede junto al vicedecano Marcelo Hebard. También estuvieron presentes Ricardo Rabinovich y Enrique del Percio y el compilador del libro Mauro Venente. Para más información y conocer todas las actividades de la universidad, ingresa a www.umpaz.edu.ar y seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.